Ya es de por sí difícil saber quién es el agredido y por qué, como para que encima se detecte que son casos de homosexualidad. ¿Por qué? Porque todavía es gente joven, no se ha desarrollado en muchos casos su identidad o no les han dejado que se les desarrolle, como es el caso de las personas transexuales.